Les presento, después de 36 años, nunca lo he enseñado en mi video. Este es el álbum mío, diciembre 10 de 1988. Yo no sé por qué en las bodas ponen siempre el nombre de la mujer y después el hombre. Debería ser siempre el hombre y después la mujer. You know, y son errores que a veces hacen, pero esa es la parte de frente. Este es mi álbum, me dio por venir a verlo hoy. Y van a ver por primera vez mi álbum. Estoy aquí en mi cocina. Ahí estamos él y yo, jovencito. ¡Uf! Yo tenía ahí 23, porque me casé diciembre 10, tenía 23. Y diciembre 30, cumplí mis 24. Y él tenía 21 y en enero cumplió 22 añitos. Y esa es la historia de amor, que nos llevaron a un parque, el Leo Garden de aquí, de Orlando. Y ahí fue que nos tiraron toda la foto, ¿ok? Y ahí, en el álbum, ahí pueden ver. Voy a enseñárselo. Aquí está, dándome el anillo ahí de compromiso. Mira qué romántico aquí, esa es la luz, perdón. Ahí está. Bien bonito, ¿verdad? Me gusta. Aquí, vemos a él, aquí, en el parque Blue, ahí es L.E.U. Garden. Es bien bonito. Actually para para las crismas. Es bien lindo para ir a visitarlo. Ahí hay un lago, bien romántico. ¿Ok? Ay, Dios mío, perdónenme que yo estoy aquí para irte para enseñarles y compartirlo con ustedes. Aquí está más el día de romántico en el mismo parque, que nos tiraron todas esas fotos. Nos tiraron muchas más. Pero yo hubiera querido coger más fotos de esta en ese parque, que él las tiró muy románticas y muy bonitas. ¿Qué les parece? Qué jovencito, yo 23 y el 21. Miren eso, qué romántico. Aquí fue el día de la boda. Miren los 80, que fue en el 1980, no, en el 1988. Mira los pelos esos. Ay, Dios mío. Pero me lo hicieron así, entonces, como para ponerme la parte de arriba del velo. ¿Ok? Y ahí está mi mami, mira. Ni una canita tenía. Mira qué linda, jovencita. Con su hijita mayor aquí, de 23 años, casi 24. Las dos semanas después cumplí 24. Aquí yo en mi cuartico, poniéndome ahí como mi lipstick, mi pintalabio. Qué lindo, ¿verdad, you guys? Qué bonito. Qué bonito. Miren eso. Ahí pensando yo, yo creo que yo estaba pensando. Ay, estaré haciendo las cosas correctas. Ay, qué miedo. Ay, qué susto. ¿Qué va? Mira ahí, qué bonita. Con el ramo. Ese vestido tenía una cola tan linda, bien bonita. Y ahí el carrito del año, del 90, como en 1988, 1988. Yo no sé, yo creo que ese era un Cadillac. Y después mi hermana, metí atrás con nosotros. Qué cómica. Ay, mi hermanito no quería que yo me fuera. Mira, papi, qué jovencito. Y guys, qué lindo. Los recuerdo cuando uno tira foto. A ver, ahí está el líder en la iglesia de Betania. Este es Aidee. Aidee. Allá están los, no me acuerdo que eran ellos mexicanos, que tenían dos o tres hijos. Y ahí está, papi, entrando ahí a la iglesia. Diciembre 10 de 1988. Mira, papi, qué jovencito. Ahí estamos en la iglesia. Mira cuántas damas tenía yo. Mi madre, yo me puse con esas muchachitas a buscar los vestidos y los muchachos. Ay, qué locura. Toda la iglesia llena, llena de gente. Miren eso, mi gente. Ahí está Martínez, que fue el que nos pasó y nos dio la bendición. Mira qué bonito, mi gente. Ah, y eso, tremendo lío. Eso era corazones. Y después, ahí estaba Alfonso, que es pastor ahora, tratando de cómo encender las velas. Y pasó un trabajo hasta que por fin encendió y todo el mundo aplaudió. Ay, Dios mío. ¿Quién sabe que en todas las bodas siempre pasa algo, ah? Qué cómico. Y ahí me pusieron este, este, como una foto arriba junto con la parte de abajo. ¿Viste? Qué bonita. ¿Se acuerdan de alguno? Mira, este es Alas. Este es Carlito, bien jovencito. Mira, qué lindo. Este es el hijo de... De Normita y Daniel, chiquitico. Y la niña parece que no le tiraron fotos por ahí. No sé, está por ahí en una foto grande. Mira qué lindo. Ah, la Santa Cena. Ahí el arca que me pusieron ahí. El ides me hizo también las flores naturales de color moradito. Ok, porque era el azulito con un morado oscuro. Y ahí estamos yo y él, yo creo, como en cambiándonos los anillos. Caballeros, esto es historia. Compartiendo esto con ustedes. Espero que les gustes. Y aquí estamos yo y mi esposo. Wow. Mira, ni bigote tiene. Mira eso. Mi madre. Y yo ahí nerviosa. Ay, Dios mío. ¿Eh? Miren eso. Ah, yo creo que Estelcita ahí nos cantó. Que viven allá la amiguita de nosotros, Estelcita. Ella nos cantó, creo sí, nos cantó un... Una canción bien bonita. Yo me parece que fue Estelcita. No me acuerdo quién fue. Miren ahí cuánta gente. ¿Quién ven ahí? Mira, ahí está. Ese es el hermano de Franco, que murió bien jovencito, yo creo. Sí. Estelcita. No, ese es Franco y Isa. Es que se parecen. Son hermanos. Ese es Franco y Isa. Está ahí, mira. Y ahí ya se acabó la ceremonia. Y ahí estábamos saliendo. Mira qué foto. Ay, qué linda quedó esa foto. En la iglesia Betania. Y ahora, esta es la foto del siglo. Qué trabajo pasó. Cómo es, fotógrafo. Porque había tanta gente. Ahí vemos a Deborita, a Elena Espinosa, a Vivi, a... ¿Cómo se llama ella? A Lizy, a Abby, a la hermana de Lizy, de Vivi. ¿Cómo se llama? Christine. Aquí está Raquel y aquí está... Ay, se me olvidó el nombre de ella. Ana era. Mi hermana. Ahí está Franco y mi tía Isa, que nos regaló ese cake tan lindo y grande. Ahí está la dama de honor y la niñita también. Y los muchachitos con las flores y el anillo. Estos son los hijos de Normita y Vanessa. ¿Ok? Y el niñito de ellos. Ahí está Carlitos. Mira qué jovencito. Richard. I think that's his name. Mira para allá. Este es Alas. ¿Cómo se llama él? Luis Alas. Ahí está Dani. Dani Mercado. Aquí este no me acuerdo cómo se llama. Este es Alfonso. Mira qué jovencito. Y mira quién está aquí. El Espinosa. Ese es Josué Espinosa. Y miren a Gabriel, mi gente. Y Richard. Aquí estamos. Una fotito que nos tiraron al frente de la isla. Iglesia. Yo a mí con Ed ahí. ¿Ok? Ya estamos casi terminando. Y aquí. Aquí él rentó. El Calida. De aquel tiempo. De 1988. Por allá. Y me. Aquí lo parece ese carrito. Ahí estaba. ¿Ok? Aquí estamos él y yo. Una copita. Y aquí está mi hermana. ¿Ok? La dama de honor. Y aquí está Isa y Franco. Mira qué jovencitos. Oh my God. Como pasa el tiempo, caballero. Mira Isa. Mira. Qué lindo. Mira eso. Franco. Nadie con cana. Mi madre. Ahora todo el mundo con cana. Hasta yo y él. Ay. Como pasa el tiempo, caballero. 36 años. Y es el que hay que ellos. Ella es mi tía. Es hermana de mi papá. Isa. Casada con el italiano. Por muchos años. Creo que ya tienen 50 años de casados. ¿Ok? Y ellos nos regalaron este que hay precioso. Tenía una fuente en el medio. ¿Ok? Y dos. Tres pisos. Más estos dos aquí. Y todas las damitas aquí. Ahí como. De laditos ahí. Bien bonitos, chicos. Eso era a Yaya. Aquellos que conocieron a Yaya. Que hacía pastries de dulces y sándwiches y todas esas cosas. Ella hacía todo esto también. Y nos hizo eso a nosotros. Y ahí está mujer y yo. Con el big cake. Aquí está Mima y papi. Los padres de la novia. Y ahí está Angélica y Tito. Los padres de él. Mira qué bonito. Mira. Y ahí es tratando de quitarme a mí. Mira qué frescura, mi gente. Mira. Tratando de quitarme. La liguita. Muñequita. ¿Ah? Mucho cuidado. No. Y el fin. Esta es la última foto que dice. Eso muñequito siempre se le ha llamado los Precious Moments. Momentos preciosos. Y es lo que se llama. Soé tiró la foto. Nos puso esa foto bien bonita como en una copa. ¿Verdad? Y entonces, claro. La figurita de Precious Moments. Así fue que. Y ese es el fin. Espero que lo hayan disfrutado. No. Gracias.